En el cuarto episodio de su serie de YouTube Red, Michael Stevens, la cara y portavoz del canal de Vizos, se adentra en el análisis y reflexión de las inteligencias artificiales. Michael dirige en este capítulo su atención no tanto al uso de las inteligencias artificiales en ámbitos laborales o militares, sino en su capacidad comunicativa y habilidad para engañar al ser humano enamorándolo. En un supuesto programa de televisión, Michael engaña a varias mujeres para elegir una pareja, mientras una de las opciones es una inteligencia artificial sin que ellas lo sepan. Para el final de este segmento, dos de las cuatro participantes terminan por elegir a la máquina. En el apartado restante del video, Michael visita a Harold, un joven asiático que está enamorado de una inteligencia artificial que se encuentra dentro de un videojuego. Michael, por obvias razones sensacionalistas, lleva a Harold a una terapia de pareja y juntos se percatan de que la sociedad actual sufre de una crisis de citas y parejas estables, por no decir de aislamiento, teorizando un futuro cibernético donde el hombre y la máquina se puedan unir. Evidentemente, el canal de Vizos optó por este acercamiento a este tópico tan polémico debido a la excentricidad de interés que pueden surgir. No es lo mismo hablar de las inteligencias artificiales como citas potenciales, hablar de ellas como las usurpadoras de trabajos y oficios manuales. Como hemos dicho en nuestros anteriores videos sobre Michael, su aproximación es una positivista y utilitaria en el mejor de los casos. Claramente, no puede dar en el clavo porque carece de un lente analítico y es por ello por lo que no puede identificar el aislamiento y la soledad en las naciones industriales modernas como un producto de la infraestructura capitalista. En nuestros videos sobre los incels teorizamos que el ritmo de vida y la materialidad del capitalismo son la razón por la cual hay una crisis de hombres solitarios incapaces de hablar con mujeres de verdad. Gracias a este video es como podernos darnos cuenta de que las empresas y las grandes corporaciones intentan solventar la misma contradicción que han creado produciendo avatares y aplicaciones digitales que suplantan a los hombres y mujeres de la vida de la historia.